¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a pescar bagre de mar. Dejamos los señuelos de lado y vamos a pescar con carnada. Pero estamos en el río, estamos en el Paraná Bravo y en el Sauce. ¿Por qué? Porque vamos a pescar una especie distinta a las que venimos pescando. Así que les vamos a mostrar qué equipos necesitan, qué anzuelos necesitan, qué técnica necesitamos para pescarlos y qué carnada. Así que, si nunca pescaron bagre de mar, quédense acá que lo vamos a pescar ahora. El tipo de línea que estoy usando, podemos decir que es una línea clásica para la pesca variada. Es una línea con dos anzuelos. Y hoy el río presenta unas condiciones especiales, digamos, de acuerdo a lo tradicional que es cuando se pesca bagre de mar. ¿A qué me refiero? En este momento el río está muy bajo. Cuando está muy bajo, en líneas generales, todo el Paraná, todo el río Uruguay, toda la parte del Guazú está muy bajo, está viniendo menos agua. Cuando viene menos agua, viene menos presión y también viene menos basura. Entonces, eso lo que nos permite es afinar un poco los equipos. Normalmente, este tipo de pesca se usa con líneas gruesas, con nylon 70, con nylon 80 a veces. Y yo en este caso estoy utilizando una línea de nylon 60 nada más. Estoy usando la línea con nylon 60 y las brazoladas con nylon 60. Hay varias formas de poder pescarlo, ¿no? Lo podemos pescar aguas arriba o aguas abajo. Cada uno tiene su teoría, cada uno tiene su forma de pescarla. A mí me gusta pescarlo generalmente aguas arriba. Como dije antes, a veces hay momentos y condiciones que el río no lo permite. Hoy, como está bajo y el caudal de agua que baja es poca, estamos pescando con plomos más o menos livianos, con lo que normalmente se utiliza acá. Yo estoy pescando con una pirámide de 190 gramos. Y mi teoría es que, si yo tiro para arriba, estamos pescando en un lugar bastante profundo, aproximadamente 25 o 30 metros de agua, el plomo arriba va a caer, va a empezar a bajar y se va a terminar estacionando acá, casi a la altura de la lancha. Lo que yo estoy haciendo es, le estoy dando nylon, me voy a dar vuelta y voy a pescar, digamos, al revés y el nylon va a ser una panza. El nylon está entrando acá en el agua, pero el nylon está haciendo esto abajo. ¿Para qué hago eso? Cuando yo tenga el pique, lo que va a pasar es, voy a sentir que la línea se afloja, ahí el pescado va a estar clavado contra el plomo. Entonces, yo voy a empezar a levantar rápido, voy a empezar a recoger y lo que voy a hacer es levantar el pescado acá al lado de la lancha, como dije con el primer bagre que sacamos. Si yo estoy pescando al revés, si estoy pescando a favor, que voy a pescar lejos, lo que me va a pasar es, tal vez voy a pescar igual, pero cuando tenga que traer un pescado, lo voy a tener que traer haciendo fuerza contra la corriente. Se puede pescar exactamente las dos maneras. Simplemente que, del modo que yo estoy pescando aguas arriba, hago un poco menos de fuerza que pescando aguas abajo, que tengo que traer el peso del pescado, el peso de la plomada y muchas veces el pescado que viene dando vuelta. Entonces, si es un día de mucha pesca, de mucha actividad, al final del día, pescar para abajo realmente se siente. Por eso yo pesco para arriba. Otra cosa que les puedo contar es, yo estoy pescando con nylon. Se puede pescar con multifilamento también. A mí particularmente me gusta más pescar con nylon, ¿por qué? Porque creo que en este tipo de situaciones, a veces, el nylon no chupa tanta agua. El multifilamento, si bien no chupa, pero al ser poroso le entra agua adentro del multifilamento. Entonces, cuando tenemos mucha cantidad de nylon o de multifilamento en el agua, si estamos pescando aguas abajo, vamos a pescar a 30 o 40 metros que tiramos, más todo el nylon que tenemos, más todo el multi, más toda la panza, es mucha la cantidad de líneas que tenemos afuera del agua. Bueno, sobre toda esa línea que tenemos afuera del ril y que está en el agua, yo creo que el multi hace mucha más presión que el nylon. Entonces, para pescar con multi muchas veces necesitamos plomos mucho más pesados que cuando pescamos con nylon. Como siempre digo, es mi idea, es mi teoría, se las cuento, se las muestro. Pues, cada uno tiene que usar lo que más cómodo le quede con lo que más cómodo se sienta para pescar. Así que, espero que les sirva y vamos a tratar de sacar algún otro bagre más. Estamos pegando muy profundo acá, pero... Ahí está, ahí está llevando. Algo importante en este tipo de pesca es recoger y bajar la caña y después empezar a levantar y no meter el dedo. Si el pescado está corriendo hay que dejarlo trabajar contra la estrella. Ahí está. Bueno... La carnada que estamos utilizando para hacer la pesca de bagre de mar, en este caso es calamar. ¿Por qué? El bagre de mar, como el nombre lo dice, es una especie que está en el mar y que entra al río a desovar. Y, por supuesto, come lo mismo que come cuando está en el mar. Entonces, lo que estamos utilizando en esta oportunidad es calamar. Se puede pescar también con anchoa, pero depende la época del año. Y también lo que pasa a veces, que al pescarlo con anchoa, es que el bagre blanco come más anchoa que el bagre de mar. ¿Por qué? No lo sabemos, pero en la práctica lo hemos visto. Entonces, a veces, usar anchoa es sinónimo de pescar más bagre blanco y no tanto bagre de mar, que es lo que vinimos a buscar. Por eso hoy solo estamos pescando con calamar. Y algo a tener en cuenta, que es muy importante, es la frescura del calamar. Cuanto más fresco sea, mejor va a ser el resultado de la pesca. ¿Cómo podemos hacer para identificar que está fresco? Lo principal, el olor. Si tiene un olor muy fuerte, hay algo que no está bien. Y el segundo, el color. Necesitamos que esté con un color marroncito claro. Si ustedes ven que el calamar está muy blanco o muy rosadito, no está en buenas condiciones. Posiblemente ese calamar es apto para comer, pero no está tan bueno para pescar. Entonces, lo ideal es que lo vean así, con esta pielcita, con este color, medio marroncito. Si está muy blanco y si está muy rosado, no lo usen. No lo busquen porque van a venir a pescar, se va a lavar muy rápido. Cuando se lava rápido, pierde color, pierde sabor, pierde atracción y el pique va a ser casi nulo. Y después le vamos a tratar, terminando de echar la culpa, al lugar, al guía o al pescado. Y en realidad lo que le erramos fue en no elegir una buena carnada. Tener una buena carnada es fundamental en cualquier pesca. Así que presten atención cuando van a buscar la carnada para pescar bagre de mar. Bueno. Estamos llegando al mediodía ya. Agarramos otro más, parece. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Esto es lo que te decía yo de pescar para el otro lado. Tienes que hacer un poco más de fuerza. Aguarda que... Allá. Una cosa que hay que hacer acá en este tipo de situaciones es, cuando están peleando un pescado es posible que el pescado ahí, pegue algún cabezazo y salga. Nunca pongan los dedos arriba del carretel. Porque instintivamente cuando tenemos una corrida lo que vamos a hacer es apretar, vamos a frenar y cuando frenamos la corrida puede ser que se rompa todo y terminemos perdiendo el pescado. Entonces, con la estrella bien regulada, a los unos nos ayudamos así con las dos manos, pero para que trabaje la estrella del reel. Que los dedos nunca toquen el carretel. Porque ahí podemos llegar a perder el pescado. Bueno, no quiere salir, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, acá está. Salió otro más. No estuvo tan fácil, estuvo un poquito más difícil, pero bueno, algunos estuvieron saliendo. Así que, al que le guste, va a gremar. Una pesca realmente muy entretenida. Espero que les haya gustado. Dejen los comentarios acá. Y nos vemos en el próximo Técnicas y Tutoriales. Técnicas y Tutoriales.